En este nuevo capítulo, celebraremos un día muy especial para un ícono de nuestro país. Graba tu aventura, tuve un retraso como siempre, pero bienvenidos, esto es el cumpleaños de don Alberto. ¡Gracias! Disfrutaremos de la vida nocturna de la ciudad más alegre del norte de Nicaragua. Nos vamos a trasladar a conocer esta maravillosa ciudad y cómo es por la noche. Además, conoceremos un pueblo de artesanos reconocido por sus particulares esculturas. Eso significa que la mujer representa mucha importancia para los artesanos y es una forma de inspirarse también. Y en esta ocasión, el equipo de Graba tu aventura viajó 170 kilómetros desde la capital para conocer el diamante de las Segovias y una sorpresa nos espera. Así que, Estelí, ¡allá vamos! ¡Woo! Abordamos un vehículo de Cortés Rentacar para dirigirnos a 145 kilómetros al norte de la capital. Y como de costumbre, nos acompaña un invitado especial. Vamos camino hacia Estelí, a un evento muy importante, pero estoy mucho más contenta porque me acompaña Anderson. Él es un niño muy alegre, muy dinámico y estará con nosotros en esta aventura. Anderson, contanos, ¿cuál es tu parte favorita de viajar? La parte extrema de todos los viajes, que es lo que más me gusta y los retos. ¿Qué esperas de este viaje? Pues que sea divertido y que hagan bastantes retos. ¿Cómo ha sido tu experiencia viajando? Pues fíjate que en todos los viajes que he tenido ha sido muy buena porque llevaba una expectativa, pero resultó siendo mejor y pues me llevó una buena experiencia. ¿Qué te motiva viajar? Pues conocer la bella Nicaragua que tenemos y porque poca gente lo conoce y pues ese es mi motivo, conocer. El diamante de las Segovias no se espera. Sin embargo, nuestro primer destino esta vez no es la ciudad, sino una comunidad llamada La Garnacha. La Garnacha Estamos apenas a dos kilómetros de La Garnacha. Allá nos está esperando nuestra amiga aventurera Karen con Don Alberto porque estamos celebrando su cumpleaños a lo grande, al estilo de Grava Tu Aventura. Quiero conocerlo porque ya él es alguien muy importante para nuestra cultura. Al son de las polcas, bailes típicos de la región y una cantidad de turistas extranjeros, llegamos al evento organizado por Grava Tu Aventura para el escultor de piedras más popular de nuestro país, el ermitaño Alberto Gutiérrez. ¿Cómo están? Les cuento que los estamos esperando desde hace siglo. Grava Tu Aventura, tuvo un retraso como siempre, pero bienvenidos. Esto es el cumpleaños de Don Alberto. Vamos a ver el gran genial que hay. Parte del homenaje fue amenizado por Gustavo Bucardo, cantautor estiliano de Irán Trayectoria, componiendo e interpretando música popular nicaragüense y fiel admirador de este humilde artesano. A Don Alberto lo conozco desde hace muchos años y siempre que llegaba con su humildad y con su poca escuela académica, digamos, y con su mucha escuela de vida. Si vas con el corazón abierto, vas a aprender mucho de Don Alberto. Esa escuela de la vida, la que necesita la juventud ahorita, la que necesitamos nosotros. Venirle a cantar a él solo es, digamos, una humilde retribución a lo mucho que Don Alberto le aporta a Nicaragua, que le aporta a toda América Latina. Por su parte, para Don Alberto, esta fue la primera vez que se celebró su cumpleaños, el número 76. Para nosotros fue un honor haber promovido este homenaje en vida a este inolvidable personaje. Marta, te vimos también muy activa en las actividades de Don Alberto. ¿Cómo te diste cuenta de este personaje? Había venido aquí a la Reserva Natural del 16 Islas Tanzuela, pero no había aún conocido a Don Alberto. Y como hoy era su cumpleaños y tiene esta fiesta, pues nos apuntamos a venir. ¿Cuál ha sido tu impresión de Don Alberto? Tal como me lo habían descrito, yo creo. Sí, un hombre que quiere su tierra y que con poco es feliz. Y como en Grava Tu Aventura todo es animado y entretenido, nosotros pusimos a bailar a los invitados, al ritmo de nuestro folclor nacional. Nunca antes se había visto a este ermitaño bailar tan entusiasmado, lo que nos enorgullece de haber realizado este noble y humilde gesto, una actividad que quedará para la historia. Una frase de viaje que te identifique. Bueno, a mí creo que me gusta conocer como la esencia del lugar, porque si no, si tú vas de turista y solo te quedas con ver los sitios y sin conocer las personas o su historia, no sé, me gusta más este turismo como de la esencia del país. ¡Karen! ¿Qué hacen aquí? Te encontré con las manos en la masa. Bueno, la verdad es que tenía que probar esta riquísima comida de... A ver, las muchachas se me corrieron. ¿Con quiénes más te acompañan, Karen? ¡Hola! ¡Venga por acá! Aquí tenemos a nuestra cocinera chef estrella. Cuéntenos, ¿qué nos tiene por acá? Bueno, ensalada de verduras, lechuga, tomate, pepino, arrocito, pollo y una riquísima verdura en crema. Yo estoy súper contenta porque esta fue nuestra chef y nos ha apoyado muchísimo para el cumpleaños de don Alberto. ¿Karen también cocinó? Pero estaba ayudando. Sí, cocinó en el estómago. Las quiero felicitar, ¿verdad? Porque hicieron un gran esfuerzo por hacerle este evento a don Alberto y bueno, vamos a degustarlo. Pasamos a degustarlo. Se llama pollito con verduras. Vamos a probar. Está muy rico, muy delicioso. Podemos decir que las chicas se lucieron. Karen, te quiero felicitar y regresamos con más. Conocé Nicaragua conduciendo un vehículo de Cortés Rentacar. Ofrecemos renta de todo tipo de vehículo y motocicletas, paquete de renta de casas con automóviles, servicio a domicilio con las mejores tarifas del mercado. Porque para nosotros lo más importante es tu comodidad. Vivir la experiencia viajando con Cortés Rentacar, sin tantos requisitos. Llámanos para hacer tus reservaciones al 2253-2887, 8802-4753. Yo soy rujo. Yo soy Rush Descubrimos tu verdadera belleza ¿Estás comiendo la comida? Estoy ayudando a que se acabe, además ponen las pistas Tú no puedes comer Estas son las tardecitas que cantaba el rey David Y como de costumbre, en este tipo de celebración Concluimos el cumpleaños de don Alberto al son de las mañanitas Uno, dos, tres ¡Felicidades! Ahora me encuentro con ella y yo les voy a decir una frase Y ellas me la tienen que repetir a ver qué tal la dicen Dime alguna frase de aquí de Nicaragua Me gusta una que escuché que es me agarró contra el cacho Según vos, ¿qué es me agarró contra el cacho? Que no había tiempo ya para más Ok, ahora te voy a pedir que me forme una oración con esa palabra No sé, la noche me agarró contra el cacho Según vos, ¿qué significa me está peinando la culebra? Es como no hacer nada o hacer algo inútil o algo así ¿Puedes formar una oración con esa palabra? Pues antes de que me entrevistaras, yo estaba aquí peinando la culebra esperando al coche No hay clavo en bota de hule No hay clavo en bota de hule, ¿qué significa? Que no hay problema ¿Me puedes decir una? Me vale verga Ok, según vos, ¿qué significa? Tú me puedes decir algo y a mí yo digo, eso me vale verga Y eso fue todo el pequeño reto que les puse a los turistas Que no son de aquí ni de Nicaragua Así que sigan pendientes de, y esto es Graba Tu Aventura Y no podíamos despedirnos de ese lugar Sin antes visitar las más de 3.000 imágenes talladas en la roca Una obra realizada por más de 40 años por este ilustre personaje Hasta ahora me doy cuenta de que de llaneira mi compañera aventurera no conocía Ni las esculturas, ni a Don Alberto, ni la garnacha Es más, ni siquiera a Esteli ¿Qué te ha parecido? Pues son 19 años de mi vida, Karen, que he vivido Y que no, verdad, nunca había venido a Esteli Sí había escuchado hablar de Don Alberto Sí sabía de que él era un ícono, verdad, para la cultura Esta galería al aire libre, llamada El Jalacate Recibe miles de turistas cada año Entre nacionales y extranjeros Es un sitio con gran valor cultural Que debería ser considerado un patrimonio histórico nacional Siento que es una persona increíble De esas pocas que puedo encontrar Siento que es como la encarnación de Rubén Darío en el norte ¿Qué te llevas de este lugar? Creo que me llevo cada una de las esculturas Cada uno de los detalles que él a lo largo de sus 76 años Ha puesto en estas piedras Así que me llevo todo eso Adivinen dónde estoy, amigos aventureros Y por lo que ven atrás Estoy en Esteli Y después de una larga jornada por las comunidades Nos vamos a trasladar a conocer esta maravillosa ciudad Y cómo es por la noche Fundada en 1891 Esteli es una ciudad de alrededor de 150.000 habitantes Muy popular por su clima fresco Y por su economía basada en el tabaco La agricultura y la ganadería Esteli es una ciudad de alrededor de 19 finances Y por su emisサ Y enverta no se que sea Se en advertising Se inscreve Oh, me voy a ser, me voy a ser, si no estoy conmigo. Además de ser una de las capitales nacionales del fútbol y una de las ciudades más comerciales, la ciudad de Estelí también es reconocida por su vida nocturna. Y nos contaron que aquí en Estelí hay una buenísima opción para gozar de una buena vida nocturna. ¿Y de cuál se trata? Se trata de Harvard. Dicen que es uno de los mejores ambientes de Estelí, así que nos decidimos a venir a bailar un poquito, Karen. A ver si entramos. ¡Vamos! ¡Vámonos! A Harvard se le conoce como una de las mejores discos del país y nosotros comprobamos que eso se explica por sí solo. Dicen que en Estelí hacen las mejores fiestas, hacen la noche, como que es lo mejor en Estelí. ¿Por qué se vive eso? Más que todo nosotros nos caracterizan por ser las personas más bacanaleras. Es porque digo que lo llevamos dentro. Somos personas súper alegres. Siempre estamos haciendo algo diferente. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Oscar. ¿Más que vos sos de aquí? No, vengo desde Granada. ¿Los de Granada? Sí, mira que sí. Mira, dicen que los bacanales de Granada son buenos. Sí, son buenos. Pero los de aquí también. También. ¿Cuáles son los mejores? ¿Los de Granada o los de acá? Se dan duro, se dan duro. ¿De dónde son ustedes? De Managua. De Granada. A ver, cuéntenme, ¿cuál es el mejor bacanal entre Managua, Granada y Estelí? Aquí es Estelí, definitivamente. Estelí, primera vez que vengo y me gustó. Me encantado aquí. ¿Me está gustando? Demasiado. ¿Qué es lo que más le ha gustado? El ambiente. Es bien alegre, demasiado. ¿Por qué las personas deben de venir a Harvard? Bueno, porque somos los mejores del norte y no solamente del norte, sino a nivel nacional. Nos caracterizamos por tener la mejor atención y el mejor entretenimiento. De lunes a viernes te estamos esperando desde 4 pm en adelante y los sábados y domingos desde las 12 del mediodía en adelante. Después de una larga noche, el equipo de Grava Tu Aventura amanece en Hostal Marriott, un sitio de descanso con un ambiente relajante al estilo tradicional. El lugar perfecto en el centro de la ciudad. La idea de Estel Marriott surgió a partir de, digamos, de la demanda entre estudiante y huésped. ¿Por qué un estilo muy campestre? Buena pregunta. Fíjate que vamos de acuerdo a la necesidad y un poco de compartirnos al estilo familiar. Que te sientas un poco más vivo. No solamente estar en una habitación, digamos, ahí, a la tele, a la cama. Tener donde leer, donde escuchar tu música, donde estar un poco más al aire libre. Además del alojamiento, en Hostal Marriott se puede degustar de deliciosos desayunos tradicionales. Esto y más, rodeados de un oasis de la naturaleza en medio de la ciudad. ¿Alguna invitación que le quiera hacer a los televidentes a que vengan a Hostal Marriott? Que nos visiten, que nos visiten aquí en Estelí. Vamos a tener buenas promociones, servicios. Y que es de carácter familiar también. Tenemos un carácter acogedor como hogar. ¿Alguna dirección que nos pueda brindar o números de teléfono para que las personas que nos están viendo desde sus casas puedan contactar al Hotel Marriott? Sí, tenemos, digamos, de variedad de vida. De la entrada al Estadio de Independencia, cuadra y media a la carretera. Y nos estamos dirigiendo hasta donde está una invitada especial de aquí de Estelí. Quiero mostrarles mi ropa aventurera. La cámara para las buenísimas fotografías que siempre ustedes ven en la página de Rabato Aventura. Mi camping flora. Mi mochila de aventurera. Que les puedo mostrar en algún momento qué es lo que yo camino dentro de la mochila. Estos zapatos que mi equipo de producción le llama zapatos, no sé, como esos tractores. Ya tenemos a nuestro invitado especial. Mírenlo a ustedes, que es Tota. Qué vergüenza. Mírenme dónde le llego. Me siento niñita chiquita. ¿Cómo va eso? Ánimos para emprender la aventura. Me siento bastante alegre por esta oportunidad que me están dando de estar con ustedes. Y pues muy agradecida. Ya vas lista. Yo estaba hablando de mi ropa de aventura y vos también te viniste bien preparada. Me viene bien cómoda porque seguro nos toca bien. Sí, bien duro. Y por el polvo también. Ok, entonces nos acomodamos. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.